Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Hoy, en nuestro estudio, es como si estuviéramos en un living. Y es verdad, porque vamos a hablar de los temas que se hablan en la mesa cotidiana de los argentinos. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿Cuánta plata vamos a gastar? ¿Qué hacemos con los precios? Volví del supermercado, mirá lo que gasté. De eso es Acceso Directo hoy. En nuestro estudio, Leo Anzalone, director del CPEC. Bienvenido, Leo, economista, además. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, por favor. Acá vamos a tocar el tema precios. Vamos a hablar sobre qué hacemos con la plata en el bolsillo. ¿Queda plata en el bolsillo? No sé. Vamos a preguntarle a Leo. Y con Daniel Zampone, asesor inmobiliario de Zampone Propiedades. Porque es verdad, la gente se quiere ir de vacaciones, quiere alquilar, quiere vender su departamento. Quedó todo paradísimo, Daniel. De todo eso vamos a hablar con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Y si le quedó plata a Leo, bienvenido. Veremos qué hacemos con eso. ¿Cómo le invertimos? Me encanta, me encanta que empiecen a hablar entre ustedes. Me sumo un montón. Pero es verdad, esta es nuestra idea. Hoy, así, formato sentado. Te dije, te va a gustar. Quedate escuchando el programa. Leo, comienzo con vos. ¿Qué pasa con los precios? La gente no quiere hablar, se congelan, los empresarios no están de acuerdo, cambió Feletti, se fue Español. Sí, a ver, vos venís teniendo, creo que lo hemos charlado desde octubre del año pasado hasta por lo menos marzo, abril, mayo de este año que marcó un pico inflacionario, un recalentamiento de los precios, fundamentalmente empujado en esa primera etapa por los alimentos. Hay un hecho que, digamos, marca un antes y un después en cuanto a la velocidad de aumento de los alimentos, que es la decisión del presidente de la nación de frenar la exportación de carne. Dentro de esos alimentos, lo que más subía era la carne. Lo hemos discutido en los medios un montón. Y se logró frenar. Exactamente. El presidente pone un freno a las exportaciones y lo que eso genera es, bueno, primero ver qué estaba pasando en el mercado, se descubren maniobras muy raras de exportadores y demás. Se pone un cupo a la exportación, se reabre la exportación, se pone un cupo y eso qué genera? Que desde más o menos mayo, junio hasta ahora, en una dinámica inflacionaria, los precios de la carne o bajaran muchas veces o en otras veces que por lo menos se congelaran. Esa decisión del presidente, que el presidente toma con la carne, fue un gesto también hacia el resto de los alimentos, que durante 3, 4 meses también redujeron su velocidad de aumento. Pero ¿cuándo se desmadró todo esto? Se desmadró, yo creo, el día de las elecciones PASO. Por eso yo creo, estoy absolutamente seguro, que este recalentamiento del precio de los alimentos y razón por la cual Feletti aumenta precios cuidados, es porque lo que hay es una disputa política contra el gobierno. No es económico. ¿Por qué digo esto? Para que nos entienda quien nos está viendo en casa. Digo, pensemos entre todos cuáles serían las razones para que aumente en 15 días la leche un 15-20%. La vuelta del primero hasta ahora fue terrible. Terrible. ¿Es la vuelta del campo contra el gobierno, el empresario contra el gobierno? Bueno, yo creo que es la vuelta de sectores muy poderosos que militan contra el gobierno. Y hay que ponerlo en estos términos, digo, los militantes tradicionales militan dando un folleto, tocando un timbre y demás. Y quien tiene una gran empresa alimenticia en este caso, milita con los precios. Pero veamos, tratemos de entender por qué aumentan las cosas. Hagámoslo entre todos. ¿Aumentó el dólar? ¿Aumentó el ritmo de la inflación? No. La devaluación del tipo de cambio es menos un tercio. Ninguno de los dos. No importa. El que marca los precios es siempre el oficial porque es el dólar que se tiene en cuenta si vos necesitás importar algo. Entonces, devaluación del tipo de cambio muy por debajo de la inflación. Los sueldos aumentaron casi nada. Recién en julio y agosto se acomodaron un poquito por encima de la inflación. Tarifas. Las casas, las casas, decime así. Las casas, hablará el experto. Pero digo, tarifas tampoco aumentaron. Entonces, ¿por qué nos están aumentando los precios en las góndolas? Insisto con esto, la respuesta es política. Es política. Y las casas, el ladrillo. ¿Qué pasa? Muy bien, te lo dejó para vos. Dejó picando para que le demos. El tema, a ver, sumándome un poquito a lo de Leo y siguiendo el mismo camino del tema económico. Para entender el mercado inmobiliario tenés que ver la economía y para entender el presente tenés que ver el pasado. Vos para entender dónde estás hoy tenés que ver de dónde venís. Entonces, el mercado siempre lo regula la oferta y la demanda. Hoy manda quien tenga los dólares en la mano. Si vos tenés, a ver, el ejemplo que damos siempre es de 2017. Vos tenías un dos ambientes, 120.000 dólares. Me llamabas, me decías, Dani, públicame esto. Venía Leo y me hacía una oferta en 118. Vos me decías, esperá, porque va a venir una oferta mejor. ¿Qué pasaba en ese momento? Vos cuando tenés crédito te empuja el mercado. Ahí tenés un mercado en alza. Ahora, ¿qué pasa? Vos tuviste cepo, pandemia, se te movió el dólar. Elecciones paso. Las elecciones no suman nunca. Siempre la gente lo que hace es enfriarse un poco, al menos en el mercado inmobiliario, para ver qué va a pasar. Estamos congelados después de las elecciones. Antes y un poco después. Antes pasaba en las presidenciales, ahora te pasa también en el mercado inmobiliario. En las legislativas la gente dice, a ver, ¿para dónde vamos? Con esos 120.000, hoy, recibo una oferta de 100. Ah, perfecto. Tomando el ejemplo. Hoy viene Leo y te dice 106. Yo no creo igual, pero... Vamos, Leo, vamos. 106, vos me dices, escuchémoslo. ¿Ves? Entonces, claro, los precios. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la gente? Siempre el mercado lo regula la oferta y la demanda. En este momento manda quien tenga los dólares. Entonces, si Leo tiene los dólares, hoy va a manejar la situación. En otro momento, en momentos de alza, el que tiene el inmueble es el que maneja la situación. Hoy te encontrás en esa circunstancia. Bien. ¿Y volverá el crédito en algún momento a este crédito? Es un problema... Digo, el crédito... Sustó el UBA, por ejemplo, ya que vos le querés criticar. El UBA fue un desastre. Digo, ahí me paro claramente de la persona, del tomador del crédito UBA. Fue un desastre. Digo, cuando vos... Me corro de la academia. Ok. Vos te juntabas con tomadores del crédito UBA y estaban desesperados porque no les alcanzaba su sueldo, aquel con el que le habían dado el crédito en un principio para pagar la cuota. Bien. Fue un desastre. Digo, perdón. Digo, un desastre es algo como que puede ocurrir. Yo, para mí, fue una maniobra deliberada para quedarse con determinados recursos lo del crédito UBA. Una estafa, se dirían otros términos. Volviendo a esto del UBA, también fracasa por la inflación. Me sumo con la inflación y los precios. Suben los precios porque sube la inflación. Sube la inflación porque suben los precios. No, a ver... O sea, dijiste que era político, ¿no? Pero yo te vuelvo a poner ahí en el ámbito de los números. No, pero es que, digamos, es básicamente lo mismo. Lo que vos hoy tenés, para corrernos de esta terminología académica que tanto nos gusta a los economistas, lo que tenés es gente que la está pasando muy mal. Obvio. Y la está pasando muy mal porque, básicamente, lo que cobran no les alcanza para llenar la mesa. Ponga un ejemplo que se habla mucho, que tiene que ver con los planes de empleo. Una persona que cobra 15.000 pesos del plan Potenciar Trabajo, todos los meses, mes tras mes, esos 15.000 pesos le alcanza para menos. Esa es la gran disputa. El año pasado el gobierno gastó o invirtió 7 puntos del PIB en las medidas de la pandemia. Todas. 7 puntos aproximadamente. La gran disputa argentina es quién se queda con esa renta. Los trabajadores quieren capturar esa renta ganando más, con más aumentos de salario. El sector del capital lo que pretende es quedarse con esa renta y lo está haciendo aumentando los precios. Ese es el gran problema. Cuando nosotros hablamos de aumento de precios, lo que eso significa es que hay una transferencia de ingresos de los sectores vulnerables y medios hacia los sectores más concentrados. La pirámide se hace cada vez más. Absolutamente. En la mesa no hay plata, se gasta mucho, vienen las vacaciones. ¿Qué se puede hacer? Bien. Lo estaba escuchando un poco a Leo y siempre tratando de ilvanar entre la economía, la demanda. Si vamos un año para atrás, vos fijate lo que era la oferta y la demanda. A esta altura del año, las casas, vos tenías una casa en un country para alquilar. Sí. Y vos me la dabas. Terrible fue el año pasado. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La proyección que tenías, si vos te ibas a Uruguay, a Brasil, a Chile, no te podías ir. Estaba todo cerrado. Hasta este momento no se sabía si podías ir a la costa o no, o si podías ir a Córdoba o al sur, a donde te quieras ir. Entonces, ¿qué pasó? La gente estuvo mucho tiempo encerrado y llegó un momento, imagínate, vos vivís en un tres ambiente en el centro con dos chicos y no te da la luz. Y tuviste siete meses. Y vos venías a la oficina y me decías, dame algo con sol, con verde y con agua y si te doy una parrilla mejor y decime dónde es que voy. Bueno, eso se generó, la verdad, que una demanda muy grande. Yo he tenido casos de llegar a alquilar una casa, 10.000 dólares por enero, solo enero. Solo enero. Es una locura, nunca había pasado en la historia. Yo, por un lado digo es una locura, por el otro lado entendía a la gente la necesidad que tenía de tomar un poco de sol, estar al aire libre y demás. Hoy, ¿qué está pasando? Cambió eso, ya salimos. No está tan fácil ir a Uruguay, a Brasil, a Chile. Yo soy recontra argentino, no está bien lo que te voy a decir, me encanta que la dejen acá, que veraniemos por acá. Está bien lo que está diciendo. Yo hice un relevamiento el fin de semana pasado, a ver cómo fue los centros turísticos, Bariloche, Carlos Paz, puedo escribir para un diario. Bariloche, Carlos Paz, Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, todo colapsado, todo lleno. Eso es lo que te marca la tendencia, que lo que viene para el verano va a ser muy bueno. Bueno, consejo práctico para el hogar, si vos tenés tu fecha con tu familia que te vas a ir a la costa, reserva hoy, volvemos a la oferta y la demanda. Te tengo que llamar. Más cercano. Claro. No, no, te voy a recomendar seguro algún colega, yo no tengo mucho producto de eso, pero te voy a recomendar algún colega. Llegado a diciembre o no vas a tener producto para alquilar o lo vas a tener muy caro. Para después de la pausa les quiero preguntar a vos por el tema de empleo, el trabajo registrado y si se alquila, si se compra, si es momento para vender actualmente. Pero para después de la pausa, enseguida y continuamos con Acceso Directo. Y continuamos en Acceso Directo, muy atrapados por qué hacer en el verano, muy atrapados por los precios y también, Daniel, tenés a la gente que te llega a tu inmobiliaria, te dice, ¿qué puedo hacer? ¿Es momento para comprar? ¿Es momento para vender? ¿Qué te pregunta más la gente? Un poquito, Adrián, lo que charlábamos antes, la oferta y la demanda, hoy más que nada es momento de compra, porque vas a comprar un precio más accesible y no es momento de venta, a menos que, porque yo la pregunta que te hago cuando venís a mi oficina, ¿por qué querés vender? Y vos me decís, me quiero mudar, porque se agrandó, porque se achicó la familia, porque mis hijos se fueron afuera, me quedé solo con mi mujer, eso se llama operación encadenada. Si vos haces una operación encadenada, te digo, dale para adelante, ¿por qué? Porque si vendés barato en una, compras barato en la otra. Después, vos me decís, mirá, porque voy a poner ese dinero en mi empresa, porque voy a comprar más materiales, dale para adelante. Bien. Hay gente que en una de esas no tiene la necesidad y espera un poquito más. Perfecto. Entonces, bueno, vas evaluando los distintos casos y siempre lo que recomiendo que no leerás es cuando invertís en un pozo. En cualquier pozo, no. Porque si querés otro programa, te cuento letra chica de lo que tenés que leer. O sea, invertir en pozos sí, pero en cualquier pozo no. Y contémosle a la gente, invertir en un pozo es comprar un inmueble desde su inicio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una pequeña alcancía donde vos, todo lo que te va sobrando todos los meses, al trayecto de dos años, tres años, según el pozo, eso se te transforma el ladrillo. ¿De cuánta plata de inversión inicial podemos hablar? Tenés de 20.000, 30.000, 50.000, tenés de todo. Ah, pero 20.000 es bastante poco, está bien. Sí, lo que pasa es, inicialmente, acordate, en Ciudad de Buenos Aires tenés 48 barrios, tenés una variable muy amplia. Sí, pero me entusiasma. Sí, y yo soy como buen descendiente italiano pro ladrillo, no solo por el mercado nuestro, sino por todo el trabajo que genera el ladrillo. El movimiento. Vos tenés 35 rubros más, los rubros colaterales, y como digo siempre, en el mercado inmobiliario tenés al panadero y al carnicero, ¿por qué? Porque los viernes los muchachos van a hacer el asado. Obvio. Entonces trabaja, cuando hay una obra, trabaja también el panadero y el carnicero, ¿no? Y hablaste de empleo, que es la próxima pregunta para Leo, ¿no? ¿Cómo se empieza a dinamizar la economía? Nosotros en el programa tenemos a Carlos Alfredo Díaz, de Global News Group, que ve que esto de la reactivación económica se está dando, esto del empleo, y vos en CPEC hiciste un informe hace poco del empleo registrado y de los beneficios de esto. Sí, digo, primero, respecto a lo que decía Daniel, me parece muy interesante. Él piensa en ladrillos, yo pienso en construcción. Y vos sabés que el gobierno duplicó la inversión en infraestructura. Hoy tenés alrededor de todo el país más de 2.000 obras comenzadas. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que planteaban, digo, una obra en construcción significa mucho trabajo directo, muy rápido, ¿sí? El obrero de la construcción y además una cantidad de empleo que se va creando alrededor de eso muy importante. La inversión en infraestructura lo que hace es esto que vos decías, dinamizar la economía muy rápido. Es un motor muy... ¿Y qué se hizo con el empleo actualmente? Bueno, ahora lo que, digamos, lo que el gobierno está planteando es, primero lo presentó más al proyecto de ley y después el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para darle cierta... Viste que está en disputa esto de cambiar los planes sociales por empleo. Lo cual es una... la premisa está mal porque en general lo que se busca es que aquel trabajo precario, el trabajo de la economía popular, que es un trabajo, eso es lo primero que hay que destacar. Digo, quienes cobran hoy un potencial trabajo, en realidad la mayoría son mujeres que trabajan en merenderos, en comedores, después dentro de ese... Pero digamos que la idea del subsidio o del plan es no me das nada a cambio. Ese ideario general sigue existiendo en la sociedad. Claro, bueno, eso hay que decir que no es así. Quien cobra un potencial trabajo, el 75% el Estado sabe... Trabaja. Sí, trabaja. El 75% el Estado sabe qué hace y son, en su mayoría, mujeres que trabajan, como te decía recién, en comedores, en merenderos, en recolección de residuos. ¿Y en qué se lo quieren dinamizar? Toda economía popular. Básicamente lo que está planteando el gobierno es darle derechos a esos trabajadores, como la gran mayoría de los que trabajamos en relación de dependencia, que tenemos vacaciones, a ART, a Guinaldo. Bueno, la intención del gobierno... Un blanqueo. Exactamente. Es darle derechos laborales a, en principio, ese millón 100 mil argentinos que realizan trabajo de forma precaria o en negro, como se conoce usualmente. Lo cual es muy importante porque vos lo que estás haciendo es, a las pymes que están viviendo una reactivación económica, darle una herramienta para que puedan contratar a esa gente. Que además se les va a completar el salario, el potencial trabajo es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. La pyme lo que va a hacer es completarle el salario y después no paga ningún tipo de aportes patronales ni nada de eso. Y generás un blanqueo laboral de gente que está trabajando pero no tiene ningún derecho laboral. Voy a terminar aprendiendo con ustedes. Los voy a llevar a todos lados. No, la última quería preguntarte porque me dijiste lo de el pozo sí, cualquier pozo no. Aunque sea un título, ya sé que es para otro programa y prometo que te vamos a invitar. Pero, ¿por qué cualquier pozo no? ¿Qué tengo que mirar? Son dos muy buenas variables de invertir en un pozo no le va a cerrar, ya sea para una inversión, para querer vivir. Eso está buenísimo. La otra parte que hay que advertirle a la gente, porque ha pasado, tenés que ver la letra chica. Vos te adherís a un contrato de fideicomiso por lo general, entonces tenés que tener un buen escribano que te lo lea. ¿Quién es el desarrollista? ¿Qué hizo esa constructora? ¿Qué hizo ese... tenés que verle el historial? Bien. Entonces lo tenés que seguir para no meterte en un lío. Si ves la letra chica y apuntaste bien, te lo recomiendo. Bien, perfecto. Bueno, gracias a los dos. Muchas gracias. Hablamos de todos los temas, Leo, Daniel, que le importan en la mesa. Espero que no formen parte de la Navidad. Toda esta charla que ya la podamos solucionar. Gracias por la buena onda a los dos, por aprender. Siento que son dos personas que lo explican pedagógicamente. Muchas gracias a ustedes también. Arroba Acceso Directo, ok. Acuérdense de sumarse, arroba Pepo Filinich. El Instagram de ustedes ya salió, o sea que me quedé solo al final. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.